La defensa de Claudia Ramos, dueña del peso Pantuque, solicitará la cesación a la detención preventiva. La acusada es investigada por delitos de tenencia irresponsable de mascotas y amenazas. Esta ya se encuentra en la cárcel tres meses. Sí, bueno, ya son casi tres meses de que la señora Claudia Ramos está en detención preventiva. Hemos ido colectando mayores elementos para esclarecer que este hecho no ha sido de forma dolosa y precisamente para poder pedir la cesación a la detención preventiva hemos arguido también, entre otras cosas, pruebas para poder descargarnos ante el juez de instrucción cautelar a efectos de solicitar lo que es la cesación a la detención preventiva. Según la defensa de Ramos, defiere que su cliente no fue quien amenazó a la familia que se resultó víctima del CAN. Recordemos que la pareja de la investigada que amenazó de muerte a las víctimas se benefició con detención domiciliaria, medida que será apelada por la otra parte. Este señor de nombre Miguel Ángel Baza era la persona que habría generado las amenazas de muerte contra los familiares y contra el padre del menor que ha sido agredido por el peso. Recordemos que el peso charpeichino mordió a un niño de 12 años en agosto de este año en la zona Gran Poder. Actualmente la mascota se encuentra en rehabilitación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!